hola qué tal bienvenido bienvenida a esta práctica de hoy en la cual vamos a trabajar un ejercicio de pranayama que se llama nadisodhana que sirve justo para equilibrar nuestra energía que pues nos viene como anillo al dedo para estos días que estamos tanto tiempo en casa para que no estemos ni tan activos ni tan pasivos así que colócate en una posición de meditación con tu espalda recta y vamos a comenzar la práctica de hoy muy bien siéntate sobre un bloque sobre un cojín lo que sea cómodo para ti para que tu espalda se mantenga recta durante los próximos minutos haz un círculo hacia atrás con tus hombros y deja que se queden atrás y abajo totalmente relajados comienza a aligerar tu mirada o a cerrar completamente tus ojos y nada por tus fosas nasales profundo hasta la cabeza exhala con tu boca abierta dos veces más sin a las fosas nasales boca abierta exhala una última vez inhala arriba exhala ahora la posición de las manos vas a llevar tus dedos de amor y paz hacia la parte central de tu puño y van a quedar estirados tu dedo meñique anular y el pulgar van los dos dedos pequeños van a ir a tu fosa nasal izquierda y tu pulgar va a ir hacia tu fosa nasal derecha listo listo tu mano izquierda que esté relajada sobre tu rodilla muy bien vas a tapar tu fosa nasal derecha con el pulgar destapa la izquierda destapa la izquierda inhala y quédate con tu inhalación arriba aguanta destapa la derecha y exhala y disfruta de cada momento de silencio inhala por derecha tapa aguanta escucha todo lo que hay a tu alrededor destapa izquierda exhala exhala inhala por izquierda regula cierra aguanta destapa y lento exhala exhala inhala exhala en la izquierda exhala inhala y mismo derecha Tapa. Aguanta. Les tapa derecha. Exhala. Inhala. Tapa. Aguanta. Des tapa izquierda. Exhala. Inhala. Tapa. Aguanta. Des tapa derecha. Exhala. Inhala. Tapa. Aguanta. Des tapa izquierda. Exhala. Un par de veces más. Lo más lento que puedas regular tu respiración. Inhala lento. Inhala. 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 Tapa. Aguanta. Des tapa derecha. Exhala. Lento. Inhala lento. Tapa. Aguanta. Des tapa izquierda. Exhala. Inhala. Última vez. Inhala lento. Tapa. Aguanta. Destapa derecha. Exhala. Des tapa izquierda. Des tapa izquierda. Exhala. Des tapa izquierda. Exhala. Baja la mano derecha en la misma posición que está a la izquierda, sobre tu rodilla. Y respira por ambas fosas nasales. Inhala profundamente. Exhala. Siente amplias. Ambas fosas nasales. Inhala. Exhala. Siente en equilibrio. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Una última vez. Inhala profundo. Exhala. Enhala. Enhala. Respira con normalidad. Y percibe cómo te sientes. Descríbelo en tu mente. Alto. Pequeño. enérgico, pacífico, con calor, con frío, cómodo, incómodo, como. Y poco a poco, comienza a abrir tus párpados, lo más lento que puedas. Sin mover tu cabeza, observa tu habitación, el espacio en el que estás, los colores, las texturas, juntas palmas al centro del pecho, dibuja una sonrisa en tu rostro, y te invito a que agradezcas por el espacio en el que estás, por el momento en el que estás, por el segundo que disfrutas en este momento, y por cómo te sientes. Te invito a que te regales un pensamiento positivo, amoroso, y que le regales un pensamiento de la misma naturaleza a todas las personas que lo necesitan. Espero que te encuentres bien, que te sientas en equilibrio, y te recuerdo que la práctica tiene beneficios, y sus beneficios afectan a otros a través de tus palabras y de tus acciones. mi nombre es Baruca Costa, te agradezco mucho por compartir tu tiempo, tu energía, y dejarme guiarte durante esta sesión. Te invito a que le eches un ojo allá abajo a un lado del botón suscribirse, hay un botón que dice unirse, donde puedes recibir contenido exclusivo a cambio de pagar una membresía. Así que, sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Namaste. Om. 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 Gracias por ver el video.